Hola gente, hoy quería comentarles sobre un tema bastante recurrente últimamente y es sobre el uso de multiversos Esto ha cobrado bastante popularidad sobre todo por películas como las franquicias de Marvel y las de DC De hecho entre el universo cinematográfico de Marvel están las películas más taquilleras de los últimos tiempos Y esto se ve viendo las estadísticas Así que se nota que lo que está de moda manda a la mayoría Y muchos están usando este recurso últimamente A pesar de que existía en los cómics hace bastantes años Yo hace poco vi la película de Spider-Man cruzando el multiverso Y no solo eso, también vi la película de Flash que podríamos decir que toca la misma temática Y salieron básicamente casi al mismo tiempo No es de extrañar que esto se vuelva muy popular Puesto que ya existen suficientes franquicias y obras para tomar de inspiración nuevas reencarnaciones de los personajes Así que no me extraña en ese sentido Lo que si yo creo es que se podrían hacer muchas cosas más con esta idea Voy a nombrarles hoy en día los universos cinematográficos que se están dando Sobre todo en las películas y que se están poniendo muy de moda Para empezar podemos ir con Marvel Todo se podría decir que empezó con las películas de Doctor Strange Donde se empezó a tocar el tema de los multiversos y líneas temporales De hecho en la misma película The Endgame Se usa este recurso del viaje en el tiempo para intentar solucionar un problema Y esto abre muchas preguntas incógnitas, de hecho también paradojas Por ejemplo, en la película The Endgame me gustó como solucionaron este tema Se dio la idea de que se podía viajar en el tiempo E incluso cambiar algunos sucesos si después se viajaba al mismo punto Y se dejaban las cosas como estaban Como si nunca hubiesen intervenido en primer lugar Y eso para mí es una idea bastante buena Para solucionar y solventar los problemas de los viajes en el tiempo Y líneas universales Después obviamente gracias a esto tuvimos series como las de Loki Que yo obviamente no la vi Porque podré leer cómics, leer mangas y ver películas Pero series la verdad es que no me interesan mucho Y por eso estoy un poco desconectado Sobre todo con los universos cinematográficos Que se están dando hoy en día Combinando cosas como las series, películas, hasta incluso videojuegos Después de los sucesos de Infinity War Se podría decir que los que popularizaron más este movimiento Fueron las películas de Spider-Man Ya que juntaron tres de los universos Que se venían dando entre las películas Que salieron en los últimos años Y así se unieron por primera vez El Spider-Man de Tobey Maguire El de Andrew Garfield Y el de Tom Holland Para hacer un mega crossover Que a su vez tuvo consecuencias multiversales De hecho esto se ve muy en claro en películas como Spider-Man cruzando el multiverso Ya que esta película de Spider-Man con Miles Morales Ya tuvo una primera parte Donde se exploraban estos temas Y como se daba a entender que hay diferentes tipos de Spider-Man Con diferentes habilidades Personalidades E incluso estilos Pero bueno Yo solamente espero no ver la versión live action De Hulk peleando contra la versión animada De alguno de los Spider-Man Yo no quiero que esto sea parecido A lo que fue Roger Rabbit en su comienzo Pero ya que estoy nombrando esta obra Nombremos otras obras parecidas a esta Que se están dando últimamente Por ejemplo en la película de Chip y Dale No solamente apareció el Sonic de los trailers Sino que unían diferentes obras Entre otras franquicias De hecho esto era una idea Para dar a entender Que las series animadas Coexisten en el mundo real Por más raro que parezca Todos los que son cartoons En realidad son actores Dentro de un escenario Esta idea me parece muy bien implementadas En las películas que se hicieron Pero podrían escalar a más Como pasó en la última de Space Jam Donde los personajes Básicamente estaban en un mundo virtual Así que se podía hacer Básicamente lo que fuera Porque no se podría contar Como un universo paralelo Ni como una línea temporal Ni como que los dibujos existan realmente Aunque se deja la puerta abierta Cerca del final de la película Opino que los que popularizaron Sobre todo esta idea De los viajes en el tiempo temporales Fuera la película de volver al futuro No solo la mencionaron en Endgame Sino que la mencionaron En la última película de Flash Nos da a entender que si viajan en el tiempo O universos Las cosas son afectadas De diferentes maneras Ya sea por el destino O por la casualidad Y las líneas se van entrelazando Continuamente Generando un caos Y esto se ve muy ejemplificado En la última película de Ant-Man Quantumania Que también pertenece Al universo cinematográfico de Marvel Me gusta que todas las obras Que al menos forman parte de Marvel Compartan una misma continuidad Porque incluso hacen ver Como si los X-Men Formaran parte de otro universo E incluso la de los cuatro fantásticos Y hasta Deadpool Lo que convierte toda la mareña de películas En un mundo grande e inmenso Donde a pesar de tener todos Diferentes estilos y temáticas Todo puede estar conectado De diferentes maneras DC por su parte Tomó un camino completamente diferente La película de Flash Nos muestra las consecuencias Que pueden ser viajar en el tiempo Y aquí va una crítica Que le tengo a la película Yo creo que si ustedes No la vieron Pueden saltarse esta parte Y hacer de cuenta Que el video ya está terminado Pero si en cambio Vieron un T-Flash O simplemente no les importan Los spoilers Pueden continuar escuchando Pero bueno Resulta que en la película de Flash Barry Allen Viaja en el tiempo Solamente para salvar a su madre Cosa que no debería haber pasado Por lo tanto Interviene en la línea temporal Y él viaja Simplemente a una línea Paralela Puesto que si afecta algo En un universo Va a saltar A otra realidad diferente Donde todas las cosas Que conoció Y vio en su vida Fueron intercambiadas O mejor dicho Nunca sucedieron De esta forma Se nos da un mensaje En la película Diciéndonos que No importa Si pruebas algo Muchas veces Puedes fracasar Y a veces Hay problemas Que no tienen solución Lo que a mi parecer Es un mensaje terrible Ya que Me da a entender Que la gente Por más que se esfuerce Nunca logrará Un objetivo Claro Y aunque Es cierto Que muchos problemas No tienen solución Y hay cosas Que por mucho Que una las intente O las pruebe Nunca llegará A un resultado Es cierto Que también Se puede elegir La mejor opción Después de haber Intentado Tantas cosas Y eso me parece Un tema Que no exploraron En la película Y no me gustó Como enfocaron Las consecuencias En los viajes En el tiempo No me gusta Que las películas Cuando se usan Estos recursos De los universos Paralelos Siempre nos dan A entender Sobre un universo Alterno Donde las cosas Salieron terrible Y los protagonistas No pueden hacer nada Para salvarlo Puesto que Si puede ser Que las cosas Terminen mal En una determinada Historia Pero me gustaría Ver esas historias Antes de enfocar Historias de héroes Donde estos sucesos Pasen Porque solo Dar a entender Que todo va a salir mal En una línea temporal Y no hay solución Y eso te deja Un mal gusto En la boca La verdad Sobre todo Cuando hay poderes Como los de viajar En el tiempo Yo creo que Por más que hayan Las consecuencias Los protagonistas O héroes En la historia Pueden Entre las opciones Seleccionar Cuál les conviene más Y no Simplemente Dejar las cosas Como están A mi parecer Se podría cambiar No el pasado Pero si El futuro Cosas que todavía No pasaron E intervenir En estos sucesos Por más desastres Que sucedieron Y yo pienso Que este es el rumbo Que deberían tomar Las películas Por lo menos Las de DC Ya que su universo Compartido No se parece En nada Al de Marvel De hecho Las consecuencias De lo que hizo La nueva película De Flash Ahora repercuten En el mismo universo De la liga De la justicia Y hay que ver Como se desenvuelve Todo en este nuevo camino Yo pienso Que los universos Cinematográficos Se deberían Enfocar Como se enfocaron En su principio Es decir Si ustedes Leyeron cómics Conocerán El evento De crisis en tierras infinitas Ya que en los cómics Cada vez que se hacía Una historia De un personaje Se decía Que pertenecían A diferentes universos Y de hecho Los personajes Hasta interactuaban Entre sí Dentro de diferentes universos Claro está Hasta que sucedió Lo de crisis En tierras infinitas Y todos los universos Se colisionaron En uno solo Y obviamente Se perdieron muchas cosas Pero se ganaron otras Se ganó Una nueva continuidad Mejor estructurada Y se desechó Todo lo antiguo Viejo O que ya estaba desfasado En el tiempo Yo pienso que Hoy en día Los universos Cinematográficos Son completamente un caos Y hasta que no hagan Un evento Como la de crisis En tierras infinitas Y me refiero Al evento Parecido al de los cómics No a otros eventos Que pasaron en series O películas relacionadas Esto no tendrá Nunca una continuidad clara Y yo sé que Hoy en día Las películas De superhéroes Se podría decir Que están como en pañales Ya pasó por su etapa De oro Pero faltaría Que solucionen Esta etapa de plata Y no es por criticarla Simplemente me parece mejor Tener consistencia Dentro de las historias Y que no se usa Este recurso De los universos Para simplemente Explicar cualquier cosa Como para decir Que un mago Lo hizo O algo parecido También opino Que la mejor franquicia Que puede usar Esto de los universos Compartidos A su favor Es la obra De los Power Rangers Ya que Ellos ya tocaban temas De los viajes en el tiempo Y los encuentros Universales Entre diferentes personajes Y diferentes franquicias De hecho Obras como Shattered Grit De los Power Rangers Nos muestra Una realidad Donde El Ranger verde Se vuelve malvado Y así es como Otros Rangers De otras realidades Eras y tiempos Se tienen que unir Para detener Esa amenaza Y yo pienso Que esta es la idea Que se tendría que dar En Marvel Tal vez Con la forma De Kang el Conquistador O con la idea De Darkseid Da igual Que tema se toque O que vijano Pongan a su alrededor Simplemente Me gustaría Que todo se solucione Y ya Que no haya tanto caos Dentro de los universos No solamente Porque es un caos En la narrativa Sino que también Es un caos En el seguimiento De las franquicias Así que Bueno Yo pienso Que ese es el recurso Que se tendría que dar En este momento Así que Espero que les haya gustado Mi opinión Y nos vemos En otro universo Hasta luego